El Departamento de Educación de la Conferencia General está dedicado a avanzar el reino de Dios a través de la preparación bíblica de niños, jóvenes y adultos para ser misioneros en este mundo. A través de escuelas misioneras y centros educativos locales, nos esforzamos por preparar a los estudiantes para la vida, para ser un faro en la oscuridad, trayendo esperanza a sus comunidades. La educación, como la santificación, es el trabajo de toda una vida, una parte intrínseca de la experiencia humana. Este sábado pedimos su apoyo para expandir el alcance de esta parte vital de la misión de la iglesia. Nuestro objetivo es proporcionar materiales que los padres y profesores puedan usar para establecer fundamentos educativos adecuados para sus hijos, un currículo basado en la Biblia y guiado por principios cristianos, listo para ser implementado en escuelas de la iglesia y en escuelas en casa. El Departamento de Educación se ha asociado con nuestros educadores para preparar, adaptar y traducir el currículo Génesis, un programa desarrollado y utilizado en nuestras escuelas en las uniones del norte y sur de Brasil. Sin embargo, el proyecto es más grande que las sumas disponibles. Necesitamos sus generosas contribuciones para esta oferta para preparar los materiales, traducirlos y hacerlos accesibles. Esta ha sido una tarea ardua, pero que vale la pena. Con su apoyo, produciremos materiales para equipar a los más jóvenes entre nosotros para transmitir eficazmente el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Gracias de antemano y que Dios bendiga a los dones y a los donantes.